Podría dejarlo todo, irme sin nada Nada me importa amor, lo que yo quiero es tener tus besos Solo me importas tú, aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti y lo demás No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti Música Mis días bonitos han sido a tu lado Días de felicidad Cuando estoy sin ti soy como un pez sin agua Me muero si no estás Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti y lo demás No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti Gracias por ver el video